Ya les dije ahorita que ellos nos dieron, vinieron a visitarnos, les abrimos las puertas, los escuchamos y les dijimos claramente, no queremos los desórdenes que ellos han hecho y en la forma que los han visto o que los está viendo el pueblo. No queremos quema de llantas, no queremos desórdenes de paredes pintadas, vidrios quebrados, ninguna cosa de esas. Como orden, como pueblo, estamos dispuestos a aceptar cualquier tipo de sociedad civil que se adhiera a nosotros en esta lucha porque, vuelvo y reitero, esta lucha es del pueblo, esta lucha no es del transporte, en este momento se ha convertido en una lucha para el pueblo y lo mantenemos en esa cosa. ¿Cuál fue la respuesta de ellos cuando usted le manifestó que no quieren desórdenes ni disturbios durante las protestas, las tomas de las carreteras? Que estaban de acuerdo y que se iban a analizarlo también con sus demás compañeros para ver si podían ellos cambiar su metodología y apoyarnos. Entonces, si lo hacen de esa manera, está bienvenido. Si no, pues no cuenten con nosotros porque nosotros no somos un rubro de desorden y la población que nos apoya es la sociedad civil que lo que quiere es una marcha con banderas hondureñas nada más. Estamos listas, estamos en la revisión y posteriormente vamos a ir a entregar al gobierno. ¿Y cuáles son las propuestas que tiene el gobierno y las que ustedes están renuentes a aceptar? Única propuesta es rebaja los combustibles, eso está... ¿La del gobierno, por parte del gobierno? El gobierno no ha hecho propuestas hasta ahorita, está esperando la de nosotros para ellos trabajar en ellas. Bueno, estamos analizando cómo va presentado el documento, tampoco lo vamos a mandar hacia la Suma Marumba y ingredientes que tiene que llevar para que los mismos del gobierno sepan que nosotros conocemos bien cómo es la ganancia y todo lo que tiene el gobierno por medio del combustible. ¿Puedo paralizar de nuevo, don Jorge? No, en este momento no, no hablamos de paralización. Hay un compás de espera, hay que respetar los términos, hay que respetar los pactos que se han hecho. El gobierno pues se ha salido de repente de alguna determinación que hemos hecho un pacto correcto de caballeros donde había una negociación en el tapete. Sin embargo, ellos se fueron a Pedro Sula ayer a hablar de otras cosas que no eran las convenidas, pero ellos sabrán a qué juegan. ¿Ese compás de espera empieza cuando ustedes entreguen nuevamente ese documento? Así es, 48 horas después de que entreguemos el documento, ahí empieza a correr ese término y yo creo que esperemos que todo salga como quiera el pueblo, ¿verdad? Bien. Se mencionó una división interna entre los transportistas, ¿están todos en concordancia, están todos de acuerdo con estas propuestas? Así es, todos mantenemos firmes, nos mantenemos sólidos y en respeto a la población que esto se ha convertido ya en una lucha para el pueblo, pues estamos respetando la única determinación que es reducción en la bomba para todo el pueblo hondureño. ¿En esta semana estarían en reuniones? Sí, nos mantenemos permanentes, ¿verdad? Hoy se va a entregar el documento y esperamos en el proceso qué va a determinar parte del gobierno para esta situación y a ver a qué acuerdo llegamos. Nosotros no estamos cerrados, ¿verdad? Estamos abiertos al diálogo, a hacer cualquier tipo de negociaciones. Usted sabe que en todas las negociaciones no se trata de ganar, sino que hay que ceder un poco, por eso es una negociación, hay que ser flexibles. Sin embargo, estamos esperando que primero entregar lo que es el documento nuestro al gobierno y que ellos lo estudien y recibir la respuesta de parte de la comisión que ellos tienen nombrada para este asunto. Quiero desinformar esa cosa. No estamos dando más prórroga, sino que es a partir de la entrega del documento. Nadie ha empezado, ha emplazado términos. Aquí son 48 horas cuando se presente el documento. Están desinformando en las redes sociales que estamos dando otras 48 horas. Eso es mentira. Hasta ahora que entreguemos el documento, de ahí empiezan a correr las 48 horas para poder determinar con el gobierno cuáles van a ser los resultados finales. Don Jorge, lo del mayor...